¡Suscríbete! Esto puede tener algún resultado Creo que fue el sábado A media mañana Recibo un llamado telefónico De parte del secretario de la Federación Porteña de Patín Viso Rivas El señor Viso Rivas Comentándome que había sido designado Para hablar con Deportemas Uno de los integrantes del consejo directivo De la Federación Porteña de Patín El señor Julián Dualde Muy buenas tardes Raúl Montes desde Deportemas ¿Qué tal Raúl? Buenas tardes, saludos para todos ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien, por suerte acá trabajando un poco Yo estoy saliendo justo en este momento A la Secretaría de Deportes También tratando de ampliar un poco El campo de acción de la Federación ¿De la Nación o de acá del Gobierno de la Ciudad? No, no, de la Nación Ah, bueno, dale Tirate dos líneas Bueno, básicamente tratando Desde lo institucional Tratar de buscar nuevos nexos Que nos permitan crecer desde lo deportivo Desde lo institucional Tratar como siempre de buscar Todas aquellas cuestiones Que hacen al desarrollo del deporte Ahora más que nada Estamos dándole mucha intensidad Al trabajo del Campeonato Argentino de Selecciones Que se va a hacer acá en Capital Federal Y bueno, básicamente toda la delegación Recordáme la fecha de ese Campeonato Argentino Porque tengo que dar un datito sobre eso Sí, ahora ya enseguida te la paso La fecha es en noviembre Perdón, en octubre Ya ahora la tengo acá notada La estoy buscando y ahí te la paso exacta Lo que estamos buscando Como todas las delegaciones Estamos tratando de que Es del 9 al 15 ¿Y el que se hace? Lorenzo No, no, no Ese es el Campeonato Argentino Esto es el Campeonato de Selecciones Con distintas selecciones De acuerdo a las categorías Tiene el 2000-2001 98-99 ¿De San Lorenzo qué categoría es? Eso es Junior Es el Campeonato Argentino de Junior Y eso es de clubes Esto sería un Campeonato Argentino de Selecciones Cada una de las federaciones Presenta en las distintas categorías En femenino y en masculino Su selección para competir Por la Copa de Selecciones Ahora bien Como todos estos chicos Estamos haciendo gestiones Para que sean alojados En el cenar Y que además la Secretaría de Deportes Les brinde todo lo que es El apoyo alimenticio O sea, las comidas básicas Para que los chicos tengan El alojamiento y demás Así que bueno Tratando de ir cerrando Todas estas cuestiones Que obviamente nos ayudan A difundir un poco el deporte Y a promoverlo En virtud de que bueno La idea es tratar de concentrar A todos estos chicos Que se vayan conociendo Teniendo en cuenta Que son chicos que van a jugar Entre 15 y 20 años juntos Y se van a cruzar En decenas de argentinos y demás Así que la idea es Que confluyan en un mismo espacio Que duerman todos en el mismo lugar Que coman juntos Más allá obviamente De la disputa de partido Que bueno Que gane el mejor Pero que además existe Un trato social Un contexto de amistad Que los unan En lo deportivo Julián En el boletín oficial Le paso a otro tema En el boletín oficial Que se está tratando Como Osvaldo Pinto Ricardo Tribizón O gente que tiene Indiscutiva Trayectoria en el hockey Pertenencia Y ganas de colaborar Entonces De alguna manera Es como que estamos Intentando Refundar Algunas instituciones Dentro de la federación Y con respecto Al colegio de árbitros Queremos darle un contenido Más abierto Abrir más los cursos De perfeccionamiento A los árbitros Que ya existen Y tratar de generar Un nuevo cuerpo arbitral Con ganas De dedicarse exclusivamente Al referato Y que tengan Nuevas herramientas Ya sea tecnológicas Dentro de la cancha Y fuera de la cancha Para poder evaluar Analizar Y ir perfeccionándose De a poco La idea es traer Inclusive Árbitros Uno o dos Árbitros de España Para que den Clases intensivas Para que Transmitan Conocimiento Que transmitan Un poco Todo lo que es Lo intensivo Del referato Bueno Vos has hecho El curso de referato Y entendés Un poco lo que te digo O sea Tratar de ayornar Ese curso Que sea un curso Mucho más dinámico Más moderno Aplicar un poco De metodología En lo que haya Las tecnologías Que pueden De a poco Ir incorporándose Al deporte Y ya te digo No es nada personal Para con nadie Se trata de Cumplir ciclos Y tratar de relanzar Nuevas políticas Nuevos puntos De vista Con respecto En este caso Al referato O al tribunal de disciplina O al mismo Desenvolvimiento Del consejo directivo Donde estamos tratando Entre todos De ponerle otra dinámica De trabajo Repartir más tareas Tratar de que todos Tengamos Cosas específicas Para realizar Y no que sea Simplemente una mesa De charla Y de debate Sino que sea Más de acción Y de trabajo Julián Nosotros hace Muchos años Que nos conocemos Creo que me conozco Más con Pindi Con tu hermano Exacto Pero hace muchos años De huracán Correcto Y te voy a decir Yo entiendo Tu posición de dirigente Quiero que me entiendas Mi posición De periodista Y de ex árbitro Correcto La frase Publicada Que se llega a una decisión En la mitad Del torneo Aparte Y Básicamente Básicamente Porque Ya te digo Si bien veníamos Tratando de reformular Ciertos cambios En todo El funcionamiento En general De la federación Bueno Siempre existen Suspicacias Cuestiones Amenazas de paro Y la verdad Que Tomamos la decisión Tal vez Uno o dos meses Antes De lo que teníamos Planeado Básicamente Porque Se empezaron A objetar Desde el colegio De árbitro Algunas decisiones Del Consejo directivo Y Lo que tiene que quedar claro Es que la idea Del consejo directivo Es tratar De que las cosas Vayan Mejorando Y que el trabajo Cada día Sea De a poquito Más perfectible Entonces Sinceramente Te lo digo No es una cuestión De personas Sino es una cuestión De metodología Se trata De buscar Gente nueva Gente que venga Con otro entusiasmo A incorporarse A las filas Arbitrales Y creemos Que va a ser positivo O sea En la medida Que uno haga Las cosas Con seriedad Con imparcialidad Y de alguna manera Lo haga Con visión De futuro Y tratando De integrar A todo lo que se pueda Yo creo Que puede haber Algún que otro Tropiezo Pero la idea Es que A futuro Sea una buena Experiencia La pregunta Es Hoy por hoy Hoy Aquí y ahora Hoy Martes 2 de agosto ¿Quién Designa los árbitros De por ejemplo La próxima fecha? Bueno Una vez que Fueron removidas Las autoridades Y se fijaron Las atribuciones Que tenía El colegio De árbitros Fueron absorbidas Por el consejo Directivo Dentro de ellas La designación De los partidos ¿Eso está reglamentado? Eso está reglamentado Está en el último Boletín oficial No recuerdo el nombre El número ahora De los boletines Pero ya está Como regla de uso De hecho En el último En la última reunión De consejo Directivo Se designaron Los referis Para esta fecha Bueno Los referis Tendrán que Asistir A los partidos Que han sido designados Que han sido designados Con total imparcialidad Buscando un criterio Un criterio También de ir Mezclando un poco Los jueces Con más experiencia Con los jueces nuevos Cosa de que No se susciten Cuestiones Como ha pasado Muchas oportunidades Partidos De menor relevancia Tal vez un viernes A la noche Partidos Que digamos No son de gran Complejidad deportiva Terminan mandando Dos referis Internacionales Y sinceramente A veces No es lógico Con respecto Al costo Que eso tiene A la capacidad Que tienen Los árbitros Más jóvenes De poder insertarse En el mundo Del arbitraje Y no dirigir Externamente Promo infantil Sino que de a poco Con alguien más experimentado Puedan empezar A tomar la experiencia De dirigir partidos Más importantes De más trayectoria Porque si no Es muy difícil Que sigan avanzando La pregunta Porque es muy fácil De repente Hablar de figuras jurídicas Como puede ser La federación O el consejo Me interesa Me interesa Hablar de personas físicas Antes designaba Miguel Ángel Castro Árbitro internacional Y presidente Hasta hace poco Del colegio de árbitros Correcto Ahora lo está haciendo El consejo directivo O sea El presidente De la federación Y los consejeros Presentes Se evalúan Los partidos Este Que hay que programar Y a partir de ahí Se hace una selección De los árbitros Ya te digo Tratando de Ir haciendo un mix Entre los árbitros Más capacitados O con más trayectoria O con más experiencia Con los árbitros Más jóvenes En virtud Obviamente De cada partido O sea Vamos a ponerle Nombre y apellido José Pepe Amor Presidente De la federación Porteña Patín Presidente Del consejo federal Junto con los consejeros Entre esos Estás vos ¿Quién más? Correcto Estás Sadaña de River Visorriba De Geva Correcto Está Sergio Fernández Moreno De estudiantes Porteños ¿Quién más? Bueno Estuvo Ricardo Tribisoro Que como miembro Del tribunal De disciplina Se acercó A la reunión Del consejo También para participar Y ir empapándose Un poco En el desarrollo De las reuniones Para poder Ir informándose Inclusive De todas Las carpetas Que tiene que ahora Enfrentar El nuevo colegio El nuevo tribunal De disciplina O sea Y entre todos Ya te digo Tratando de encontrar Un método Que sea Absolutamente Transparente Imparcial Lo más justo Posible Y tratando De que todos Tengan las mismas Posibilidades En lo que En lo que respecta A la cantidad De partidos A dirigir O sea No sobrecargar A uno o dos Réferis Sino que todos Tengan De alguna manera Repartido El referato Como para que Todos tengan La misma posibilidad En cantidad De partidos De dirigir Y en la importancia De los partidos Tratar de a poco Que vayan tomando Esa relevancia Como árbitros Que es lo que queremos Que surjan Nuevos árbitros Y que tengan Ya la capacidad Y la experiencia Para poder enfrentar Esos desafíos Julián Hace 10 minutos Estamos al aire Hablando de esto Es enorme Tiempo Para el coque Sobre patines En un deporte Que tiene múltiples Actividades Y tenemos un montón De gente Atrás para hablar Yo te agradezco Yo te agradezco esto Quiero que sepas Que tengo Serias Serias críticas A esta decisión Me parece La verdad Me parece Una metida de pata Enorme Me parece Bueno Pero te lo digo A plano De la discusión Y del debate Que me parece Que esto puede Aportar La verdad Me parece Que no No crecemos Así Pero bueno Quiero creer En lo que vos me decís Y la verdad Es que le deseo Mucha suerte Con esto Yo te agradezco Raúl Comparto tus inquietudes En el sentido De que Cuando uno genera Cambios Y cambios estructurales Y cambios fuertes Duda Nos genera A todos Obviamente Somos susceptibles A tener Algún que otro tropiezo Ya te digo La idea Es tratar de hacerlo Con la mejor De las energías Con la mejor De la fuerza Que de la política Federativa Podemos Ponerle Pero básicamente La idea Es generar Un mejor arbitraje Un arbitraje Con más referis Con más capacitación Y bueno Esperemos Más allá De los errores Que podamos cometer Que la experiencia Sea positiva Y bueno Dentro de unos meses Trataremos De evaluarlo Y en lo que nos equivoquemos Trataremos Obviamente De reencontrar Un camino Que nos permite Ir siempre Para adelante Y mejorando Y bueno Y obviamente Te agradezco El tiempo Que nos has dado Para poder explicar Toda esta situación Y bueno Vos que sos Un hombre Del deporte Y conoces Un poco Los entreteneros De todo esto Sabrás entender Que los cambios En nuestros deportes No son siempre fáciles Pero bueno Hay que emprenderlos Hay que Hay que tener el coraje Y la resolución Para llevarlos adelante Gracias Y de nuevo Cuento contigo Para cualquier difusión Que necesitemos Como siempre Desde hace años Venir colaborando A veces Desde un trabajo Muy de lo personal Con muy poco apoyo Con el que me conste Que hemos hablado Cientos de veces Y muy maltratado A veces Vamos a decirlo Vamos a decirlo Con toda la lengua No me cabe la menor duda Por eso Quería destacarte El esfuerzo personal Que haces Bueno Saludar a la gente De la emisora Que les da la posibilidad De poder hacer Que se conozcan Estas cosas Que si bien No es un deporte Grande Para nosotros Es un deporte Tan lindo Y tan Tan esperanzador Para que crezca Y que mejore Sin olvidarnos Que todos nuestros hijos Siguen jugando Este deporte Como lo hemos hecho Nosotros O sea que Te vuelvo a decir Todos lo hacemos Con mucho empuje Con mucho cariño Y muchas veces Enfrentando dificultades Que no son fáciles De saltear Pero que bueno Con un poco De organización Y de buena voluntad Creemos que podemos Que podemos salir adelante Gracias Julián Un abrazo Igualmente Un abrazo grande Para todos Julián Dualde Integrante del consejo Directivo De la federación Porteña Patín ¿Qué cámara tengo? ¿Esta? A todos los que están mirando Esta nota Quiero decirles que Tengo mucha información Tengo mucha data Y tengo mucho llamado telefónico De gente interesada En el coche Y el patín Y que está preocupado Por esta situación Que esas cosas Que yo sé No las diga En esta mesa Es distinto Pero muchas de las cosas Que pasan Internamente Que Julián Dualde Acaba de decir En el aire Deportemas Las conozco Estoy al tanto A veces me hago el heel A veces no Gracias Cómo no Va a ir Raúl Bóndez Con esta gran nota Siempre ahí Con temas Relacionados a lo Dirigencial En el mundo Del hockey Sobre patines Si les parece Adelantamos la tanda Así después Nos metemos Con los últimos 35 minutos Pongámosle De Deportemas En este día Y algo más Palermo Sport Super Sport Super Sport Cuando llama Lesiones Del hockey Chao 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 Chao